¡Oh! ¡Liwis! ¡Gente de Shushu! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, el día de hoy, les traigo mi opinión sobre la serie de Netflix de nombre Dark. Más exactamente de lo que me pareció analizando su historia y sus personajes. Así que bueno, obviamente este video contendrá spoilers de la historia, por lo que si no la has visto, te recomiendo que mejor no veas este video y primero veas la serie en dicha plataforma para que así entiendas mejor este video. Así que bueno, una vez dicho todo esto, hablemos hoy sobre Dark. Y bueno, hablemos primero sobre la historia, planteándonos una pregunta base y básica, la cual es ¿La historia de Dark es buena? Y la respuesta más corta sería hasta el momento Sí, y digo hasta el momento, porque se ha confirmado que habrá una tercera temporada más en el futuro. Sin embargo, estas dos primeras temporadas que ya tenemos, te han dado un mundo inmenso en un lugar muy pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que Winden, el pequeño pueblo en el que se lleva a cabo la trama, es eso mismo. Un pequeño pueblo. Pero la historia al tratar de viajes en el tiempo, han hecho que se expanda creándonos un mundo muy extenso en un pequeño pueblo. Algo que sinceramente me parece increíble, ya que hasta el momento la historia lo ha sabido llevar de buena manera. Y es que la historia es complicada. No es una historia que solo te hable de tres tiempos, pasado, presente y futuro. Aquí hay dos futuros, un presente que sería el base donde inició la historia y dos futuros. Pero esto se empieza a complicar, pues ahora con el final de la temporada 2, parece que incluso ya no solo hablamos de tiempos, sino también de universos paralelos. Así que esto es algo que a pesar de que se impresiona bastante, da un poco de miedo. ¿Por qué? Pues porque la historia se está empezando a complicar todavía más de lo que ya era. Y si ahorita Dark está llevando esta historia complicada de una forma espectacular, si sigue complicándola, da miedo que se les vaya de las manos y lleguemos a un punto en el que la serie se pueda arruinar. Algo que espero no pase. Pero bueno, esto ya es hablando a futuro. Aún no sabemos qué pasará en la tercera temporada y cómo manejará ahora, aparte de los viajes en el tiempo, los posibles viajes dimensionales. Pero bueno, si hablamos de lo que va hasta ahora, la serie de momento va perfectamente bien. Y como segundo punto que me gustaría analizar, está su más grande fortaleza, sus personajes. Dark tiene unos personajes muy significativos. Y no lo digo solo porque me parezcan buenas las actuaciones o algo por el estilo. Sino que lo digo porque cada personaje en Dark es importante. Es más, casi ni se siente que haya personajes secundarios. Todos tienen un papel muy importante. Desde Jonas, que es prácticamente el pilar de la historia, pasando por sus amigos, los padres de sus amigos, su padre, su abuelo, todos. Todos en Winden. Cada uno de los personajes de este pueblo y de esta están unidos en un círculo repetible que está cuidado por cada detalle. Algo que es de aplaudirse de una serie que ya de por sí está revolucionando las historias de viajes en el tiempo. Y es que sus personajes incluso crean paradojas que parecen imposibles. Todo es una locura que si no le sigues la pista, te terminará explotando la cabeza de lo enrevesada que es. Pero que si prestas atención a cada detalle de cada personaje, es más, a cada frase y palabra que digan, por más mínimo que sea, en el futuro o en el pasado, tendrán o tuvo importancia. Y bueno, para finalizar y para dar una conclusión a este video, Dark es una grandiosa serie de Netflix. De hecho, me atrevo a decir que me gusta tanto al nivel de otra gran serie como lo es Stranger Things, colocándola junto a esta como de mis series favoritas de la plataforma Netflix. Aún así, estoy algo al pendiente de estos ahora viajes entre dimensiones y espero y quiero confiar en que no arruinará la historia y sabrán llevarla de buena forma para que al final tenga un cierre digno de esta serie. Ya que ahora que lo pienso bien, también será difícil darle un cierre perfecto a esta serie. Pero bueno, habrá que esperar para ver ya esto en el futuro. ¿O en el pasado? Pero bueno, espero les haya gustado este video. Ya saben que si es así, me pueden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están y compartir con sus amigos que les guste el mundo de las series de Netflix en general. Tampoco se les olvide seguirme en mis redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, así como mi canal de Vocaloid y mi Twitch. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y bueno, sin más, yo soy Richard Play, este es mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye!